Ramón Aguirre Díaz, él es director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Ramón Aguirre Díaz, te agradezco mucho el que nos permitas platicar contigo. Preocupados con esto del agua, pide la Asamblea Legislativa que se dé detalle de qué es lo que se está haciendo. Tengo entendido que hay un programa a 20 años que se había establecido para darle seguimiento a los problemas hídricos de esta gran ciudad en México. ¿Nos podrías comentar un poco al respecto? Pues sí, mira, nosotros preparamos un programa, un plan, que se va a 20 años, pero no como un horizonte de planeación, sino como el tamaño del problema que requiere 20 años para resolverse. Es una obra monumental la que hay que hacer para resolver todos los aspectos que están involucrados con las soluciones del problema del agua de la capital, sobre todo si nosotros ponemos sobre la mesa el asunto de la sustentabilidad, es decir, asegurar que no estamos gastando el agua que van a requerir las siguientes generaciones. Entonces, es un programa complejo de una inversión importante y pues se ha estado avanzando, pero necesitamos reforzar el ritmo de inversiones, porque está claro que si bien es cierto que lo que se invierte en agua es importante, no son recursos pequeños, ni mucho menos, pero no por eso son suficientes para poder atacar el problema en su raíz y a fondo. Tenemos muchísimos aspectos que atender, que resolver, y desafortunadamente pues hemos tenido para el año que entra un recorte del apoyo federal para la construcción de infraestructura, eso obviamente va a afectar el seguir avanzando conforme al programa. Que ya habíamos comentado en entrevista anterior que prácticamente les quitan un 70% del presupuesto, ¿no? Sí, es un 70% que es un monto muy importante, afortunadamente el gobierno de la ciudad no se está manteniendo el mismo apoyo de subsidio para la construcción de infraestructura, pero el recorte federal no lo pueden compensar, de por sí es un año complicado, entonces el gobierno de la ciudad hizo un esfuerzo por mantener el presupuesto que venía dando, pero el recorte federal si se va directo a una disminución en los recursos que se pueden invertir y que de por sí no eran suficientes. El programa que estamos hablando, el programa de los 20 años, consideraba un incremento moderado, pero sostenido en las inversiones a largo plazo. Cada año que se invitaría un poco más, este recorte del 70% de recursos federales va a pegarle a las posibilidades de avanzar conforme al programa. La red hidráulica en esta gran ciudad de México ya es vieja, obsoleta y tiene muchos problemas de rupturas, inclusive leía yo un informe donde prácticamente el 35% del agua que se abastece a esta gran ciudad se pierde en fugas. ¿Cómo hacerle con escasos recursos para poder paliar esta situación y poder cumplir con el plan de 20 años que se habían propuesto? Pues es que aquí Eduardo no se puede cumplir, o sea, desafortunadamente es la infraestructura que se requiere, tiene un costo y si las inversiones no alcanzan los presupuestos programados, vamos a tener un retroceso. No necesariamente se va a generar una crisis en el plazo inmediato, pero sí vamos a tener un tema de no avanzar conforme al programa y por lo tanto complicar una solución de fondo y sustentable para la ciudad. El traer el agua a esta gran ciudad de México, sin lugar a dudas, tiene un alto costo, dinero que se va a desperdiciar y perder con estas fugas que tiene toda la red hidráulica. ¿No hay planteamientos con la Asamblea Legislativa del Sito Federal como para que se pueda reponer el presupuesto que estaba estimado en estos 20 años para que se pueda cumplir con los programas ya establecidos? Pues miren, yo entiendo que el recurso del gobierno de la ciudad también tiene ciertas limitaciones. Todavía no está autorizado el presupuesto, vamos a ver finalmente cómo se autoriza. Entiendo también que los diputados tienen claro que es un tema serio, que tiene mucho que ver con los servicios de esta y de las siguientes generaciones y que por lo mismo necesitamos tener un plan. La Asamblea, lo que yo he escuchado por parte de la Comisión de Gestión Integral del Agua es de que la Asamblea propone que el plan, así como están los programas sociales como una obligación por ley, que se haga un plan a largo plazo y que ese plan se vuelva obligatorio para garantizar los fondos suficientes para su ejecución. Entonces, pues ese es un tema que yo creo que resulta importante porque desafortunadamente si vamos retrasando las soluciones, la problemática pues cada día va a estar más complicada. Ingeniero Ramón Aguirre Díaz, dicen que la solución somos todos, pero siempre y cuando trabajemos de manera coordinada. ¿Qué recomendación le harías a quienes nos hacen el favor de seguir y escuchar a través de estos medios a fin de que podamos optimizar nuestros recursos tanto del agua como del drenaje? Pues aquí, Eduardo, el tema claro es de que tenemos uno de los consumos más altos del país. Estamos hablando que el consumo promedio de la ciudad anda cercano a los 300 litros por habitante día. Una parte importante son fugas, pero también una parte importante son malos hábitos de consumo y fugas en casa. Entonces, pues el hecho de disminuir el consumo domiciliario es parte de la solución, no es toda la solución, pero sí contribuye de manera importante para el problema. O sea, necesitamos nosotros tener claro que el agua es un recurso escaso y que necesitamos cuidarla en casa. O sea, no tenemos los mejores hábitos los capitalinos, hay que reconocerlo, y eso lo podemos ver en las mediciones que se tienen de los consumos domiciliarios. Tenemos un 50% de consumo arriba del que tienen otros países que no tienen la problemática nuestra. Entonces, sí, obviamente, y agradezco la pregunta, pues sí nos involucra a todos porque la suma de los consumos de millones de personas nos lleva a una demanda global que es bastante fuerte. Sin lugar a dudas, nos acostumbramos en esta gran Ciudad de México a tener agua en todo momento y barata, ¿no? No nos costaba. En la actualidad ya tiene un costo, muchos lo consideran bastante elevado. Hay que tomar esas previsiones, como bien dices, en la casa, en el comercio, en la industria, para optimizar un recurso que es escaso y cada vez se va haciendo más patente esto. Ingeniero Ramón Aguirre Díaz, te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada, tus comentarios y te pediría si nos permites darle seguimiento a estos temas. Sí, por supuesto, muchas gracias por la entrevista y estoy a las órdenes con ustedes deseando. Muchísimas gracias, te vamos a estar buscando para estar al tanto de cómo se avanza con respecto a estos problemas que enfrenta la Ciudad de México. Es el ingeniero Ramón Aguirre Díaz, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico.